¡Ay, se descontroló todo! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, ella tiene el sentimiento de vergüenza! Fabiola, Fabiola, te hago una preguntita, linda. ¿Vos no tenés algún pariente, algún familiar en el cual vos te puedas? Puede ser que no, que somos nosotros cuatro. Nada más. Nada más. Bueno, mirá, Fabiola... Si tú me satía, por lo menos me voy a vivir allá, pero... Pero a mí me parece que vos tenés que salvar, porque sos la única ahí que tiene alguna posibilidad de algo. ¿Por qué no te vas? A una pensión estudiantil, te vamos a ayudar de alguna manera. Sí, me puede ayudar. Pero hagamos algo. ¿Cómo es la relación con tu hermano? Yo bastante hago estudiando en el medio de este caos, señora. ¿Cómo es la relación con tu hermano, Fabiola? Mala. La verdad, en el fondo me da lástima, pobre Lolito. Pero bueno, vos no estás... Es mi hermano. Es mi hermano, yo no quiero irme a usted. Sí, claro, pobrecita. Pero no es como decirle que no sirve para la música. Bueno, mirá... Vamos a hacer una cosa, Fabiola. Yo te propongo... Yo te propongo... ¿Quieres que lo digamos nosotros? Sí, sí. A ver... Bueno... La verdad que me gusta... Bueno, dame con Lolo, dame con Lolo. Vamos a ayudar a él, porque yo la verdad que estoy bien con mi carrera, a mí me gusta... Tiene razón, los que están desorientados son todos los demás. Tiene razón, Fabiola. Tiene razón, Fabiola. Hayme con Lolo. Danezco el Lolo. ¡Lolo! ¡Lolo! ¡No vos, estúpido Lolo! Hola. Hola, Lolo. Hola, ¿quién hablo? Licenciado Rolón, Lolo. Hola. Lolo, ¿cómo te vas a llamar a vos, Mito? Tú no habías hablado con esto una vez, ¿no? Sí, así es un minuto. Lolo, Lolo, a ver... A vos te gusta mucho la música, ¿no? Yo la he visto de Lolo. Bueno, vos sabés que la música es un camino muy difícil, Lolo, y que a muchos les gusta, pero no todos llegan, ¿no? Que no todos tienen esa posibilidad. Pero bueno, hay otros caminos en la vida, ¿no? Vos podrías ser otra cosa si no sos músico, ¿no es cierto? Constante. No. Yo la he visto de Lolo. No, bueno, pero ¿vos no tenés alguna otra ambición que no tenga que ver con la música? Panchero. Bueno. Bueno, Panchero puede ser. Para Panchero, este... Para Pancho. No, pero es Churrero ese, ese. El Panchero no anda. Para Pancho. La cancha únicamente. Pero... Porque no está mal que de pronto te dedico a esa otra cosa, Lolo. Pero me gusta la música. Bueno, pero Lolo, pará. ¿Sabés qué? Yo te lo voy a decir yo. Dígaselo de paso. No servís para la música. No, no, no. Así también. Son malos para la música. No sabés cantar y no tenés ritmo, no tenés oído. Puta. Ah, bueno, no. Dame con tu mamá. Con alguien. Dame con tu... Puto, puto, puto. Puto, puto, puto. Bueno, mamá, la mamá es con tu mamá. Y terminemos esta... Sordo. Larga el teléfono. ¿Qué? ¿Qué siguen hablando por teléfono? Es una cosa fuertísima. De familia. ¿Qué? ¿Qué es la cosa? ¿Ya puedo que andas preparando la comida? ¿Qué vas a preparar de comer? Nada. No hay nada para comer. No te... Pancho, pancho, pancho. Tiene agua hirviendo hace tres meses. Ay, guita. ¿Qué vas a preparar después de comer? Sí, me pasaría asqueroso. Lávate los dientes, roñoso. ¿Por qué no se separan, Iván? Iván, separe. ¿Es que le dispare? No, es lo que se separe. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Que se separe. Que se separe. Ah, no, disparen, disparen. Yo, la verdad, que... Separan no me voy a separar. ¿Por qué no? No, yo estoy acostumbrado a trazar a otra vida. Yo prepararme ahora. Hay una vida mejor. ¿Por qué no deja esta relación que le está trayendo tantos problemas con este obsesivo sexual? Lo tengo en todos lados. Si no lo tengo acá, lo tengo en la escuela. Lo tengo en todos lados. Los problemas. Yo, la verdad, estoy llena de problemas. Entonces, por algún lado, a usted le gusta esto. No, no es que me gusta. Es lo que me tocó. Es lo que me tocó. No, no es que me gusta con el destino. Me tiene la cabeza. ¡Salí! ¡Salí de acá! ¡Dejá de tomar! ¡Asqueroso! No, estamos muy malos. ¡Mierda! ¿Por qué no vas con el pelo tubo de tu hijo? ¡Así me vas a comprar un poco de sal! ¡Vas a comer! ¡Que no te llene la cabeza! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí de acá! ¡Llevamos la locura! ¡Vá, Vá, Vá. ¡Vá, Vá, Vá! ¡Salí de tus palabras que te engan están los! ¡Déjame, Vá! ¡No es que te engan estás. ¡Vá! ¡Vá a ver a nadie en el barba atropada! ¡Calmese! ¡Cota, licota, no puedo darme! ¡Ellame acá! ¡Uy, Eli! ¡Es horrible! Es gravísimo esto. Es horrible que la gente esté así. Yo no me imaginé que podria haber sido. Es una situación tremenda porque no es lindo esto. No, escúcheme. Es una familia con problemas que no quieren asunir. Eli, esta mujer es muy nerviosa, descontrolada, el marido es un infradotado que lo... ¿Se pudieron comunicar? Sí, nos comunicamos. ¿No me tuvo que ir a hacer otras cosas? ¿Qué pasó? No, de terror, muerto, mal, mal, mal. El Lolo se llama el mismo, cuando le dicen, dame con Lolo, y él dice, ¡Lolo! Es pelotudo. Es un pelotudo, es grave la historia. Sí, es muy grave, es muy grave. ¿Qué solución le encuentra usted con una situación familiar así? No, no. Pero si se salva alguien, ¿no está bien con que se salve uno? Y yo creo que Fabiola es la que puede tener una posibilidad en esa familia de salir lo antes posible, porque ella no se quiere separar. Él no está feliz sexualmente, no hace nada, pero tampoco la deja la mujer, tampoco se quiere separar. El nene, bueno, el nene es muy limitado. Sí, es limitado. El nene ese con que consigamos que no haga ningún desastre en la vida. ¿Cómo puede salir alguien tan correcto de una familia así? ¿No da miedo esa corrección, Rolón? ¿No estará guardando algo raro, una de esas escenas serial? En algún punto, a mí eso es lo que me preocupa de Fabiola. Entonces, ¿por qué no salvamos a Fabiola? Porque la única salvable... Bueno, yo si usted quiere me ofrezco a verla, a hablar con ella, no sé, a tratarla... ¿La calentó Fabiola? ¿Se va a medir? No, no, como paciente. No, como paciente. Y Boni es irrescatable. No, esa mujer no podría estar ejerciendo. Pero está ejerciendo. Está ejerciendo, sí. ¿Cómo él va con los alumnos? Y mal. A su manera. Me parece que los alumnos saben lo que es sufrir a esa mujer. No, no, no debe ser fácil, no debe ser fácil, pero bueno... Se lleva muy mal con las madres, sobre todo. Sí, odia a todos los padres, porque cree que como ella... Pariente, todo lo que tenga. Hace como una transferencia de... Y proyecta lo que le pasa a ella, proyecta lo que le pasa a su familia. No, es muy grave este cuadro, Elía. Bueno, yo les abrimos entonces de hora en más las terapias familiares al aire. Si usted tiene problemitas en casa, nos llaman por teléfono los últimos 15 minutitos y nosotros nos entramos a tu casa con el licenciado Rolón. Lo llevamos al licenciado Rolón porque solo no podríamos hacer nada. Y tratamos de solucionarte el problemita. Bueno. Y sabemos que los problemas familiares no son fáciles de solucionar. ¿Acá se pudo solucionar algo? Nada. No, es imposible hablar con esta familia. Pero bueno, si me dan un par de oportunidades más, yo creo que a lo mejor... Yo creo que... Por esa chica algo puedo hacer. Sí. Aunque sea para que pueda canalizar toda la angustia que debe tener de un modo más pacífico, porque yo creo, como usted Humberto, que si esta chica estalla... Los mata. Yo creo que esta chica los mata. Y la culpa la va a llevar la madre, seguramente. No sea madre no se va a hacer cargo de nada. Hay más de una familia que tiene estos problemas en la gran ciudad. Vos podés ser uno de ellos. Hasta mañana.